Hace tiempo no sentía la muerte chiquita De tan solo un beso, la pie se me eriza Tú eres la pólvora que le falta a mi namita Le falta a mi namita Ay, bebecita, siento el calofrío cada vez que me cita Hace tiempo no sentía la muerte chiquita De tan solo un beso, la pie se me eriza Tú eres la pólvora que le falta a mi namita Ay, bebecita, siento el calofrío cada vez que me cita Ya no sé cómo lo sabe hacer, pero me suele estremecer Cuando lo voy a meter como en la primera vez Se me paran los pelos cuando tengo contacto con tu piel Me pones por el cielo y todavía no me dejas caer A mí que en otra vida tú estabas conmigo y volvió a suceder Porque no es normal que sientas toda esta euforia por una mujer Hace tiempo no sentía la muerte chiquita La muerte chiquita De tan solo un beso, la pie se me eriza Tú eres la pólvora que le falta a mi namita Le falta a mi namita Ay, bebecita, siento el calofrío cada vez que me cita Yeah Pero no es frío Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Siempre andamos desaparecidos Yo no sé cómo lo sabe hacer, pero me suele estremecer Cuando lo voy a meter como en la primera vez Me siento como virgen sin ser primerizo Cuando me iba a venir no se salió con tu aviso Me hago el pendejo, pero sé que me hiciste un hechizo Porque a todas las mujeres ya les hago casomiso Hace tiempo no sentía la muerte chiquita De tan solo un beso, la pie se me eriza Tú eres la pólvora que le falta a mi namita Ay, bebecita, siento el calofrío cada vez que me cita No sé cómo lo sabe hacer, pero me suele estremecer Cuando lo voy a meter como en la primera vez Ay, bebecita, siento el calofrío cada vez que me cita Ay, bebecita, siento el calofrío cada vez que me cita No sé cuál es el calofrío cada vez que me cita